...que se haya ido... Sí, ¿qué tiene de bueno la tonta Texas? ¿Qué fue lo que dijiste? Texas es tonta. No oses poner el nombre de Texas en vano. Entonces, ¿no podemos decir nada malo sobre la tonta Texas? No, no pueden. Oh, y ¿podemos decir que la gente de Texas es tonta? No, no pueden decir nada sobre Texas. Oh, entonces no podemos decir nada malo sobre la tonta Texas. ¡Dónde lo advierto, Bob! Mira, Patricia, soy de Texas. ¡Bah! ¿Qué tal todos? ¡También soy de Texas! ¡Soy un maquillotas de viaje! ¡Qué tal todos! ¡Qué tal todos! ¡Soy un maquillotas de viaje! ¡Qué tal todos! ¡Qué haces ya todos! Las estrellas en la noche son oscuras. Siempre que estén sobre la tonta estúpida Texas. ¡Patricio! ¿Qué soy ahora? Oh, estúpido. ¡No! ¡Soy Texas! ¿Cuál es la diferencia? ¡No! No se disculpan de que se arrepientan para siempre. ¡Muy! Eso sí nos atrasas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por qué no decimos que atendemos! ¡Crustanación cascarudo, ahí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Podemos decir que las plantas de Texas son tontas. ¡Ja, ja, ja, ja! Podemos decir que los zapatos de Texas son tontas. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, Patricio, te vas a! ¿Por qué crees que la letra de Texas nos va a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no